Tiempo cumplido, vamos a ver el cuarto árbitro, va a levantar el cartel, señoras y señores, hasta los 47 vamos, dos minutos de tiempo adicional, 0 a 0, es córner para Torque, reitero, ahí ejecutan el tiro de esquina, el primer palo, el cabezazo se pierde afuera, y es otro córner, es otro córner para Torque. Cada día más gente elige Querubín, soy Santi, jabón en polvo, jabónico para la barropa, Querubín tiene un máximo de orden, empieza por calidad de resultados, elige Querubín. Es otro córner para Torque, que está en ataque, 0 a 0, ejecuta otra vez al primer palo, la peinada, el rebote, va a sacar Fernández, ahí tranca y escapó peligrosamente Lucas Fernández, el remate, mirá el gol que nos hacen, increíble, mirá el gol que nos hacen, increíble, Lucas Rodríguez, de pierna derecha, no sé si rebotó en alguien o se metió, o Roche, no esperó el centro, no logro describir con exactitud la jugada, sinceramente, pero es una pelota que no puede perder ahí en el borderario Leandro Fernández, no, no se puede perder jamás, nunca en la vida una pelota en la salida, por ende hay un primer grave error de Leandro Fernández en perder una pelota en la salida del área de Nacional para que Lucas Rodríguez, que es un jugador rápido, se meta de manera escurridiza por la derecha de la defensa de Nacional y después, decime vos Menchi, que viste, si rebota en alguien, no sé, si quiere levantar un centro y se termina metiendo en el arco, Roche no la puede, no puede ver, no sé que viste vos Menchi, pero hay gol de Torque en el final del primer tiempo, a los 46 minutos, Torque 1 Nacional 0. Lo primero que en un partido de detalles, porque estos partidos parejos, tan disputados, son partidos de detalles, no te podés equivocar, lo de Leandro Fernández es muy caro lo que paga Nacional por el error que comete el borde del área al intentar salir cuando estaba rodeado de dos, tres hombres, después Lucas Rodríguez roba, se mete en el área, con Nacional todo queriendo salir del área, tiene que retroceder, y yo después, acá hay dos cosas, si la pelota rebota en Almeida, que es el que está parado en el primer palo, y bueno, descoloca al arquero, Roche nada que hacer, se le mete por un costado, y la pelota no rebota, y bueno, será culpa de Sergio, que intentó o que intuyó que la pelota iba a ir al centro y se le metió por el primer palo, no logro ver si hay un rebote, de todas maneras, Torque hace el gol, se va con la ventaja en un partido, que era parejo, que era para empate, y bueno, que termina yéndose los primeros 45 minutos con derrota para Nacional. Primero con Checho, la pelota se va increíblemente y milagrosamente para afuera. Bueno, señoras y señores, el partido nos da una vida más, la pelota la tiene Corujo, Corujo, levanta al centro, 1 a 0, perdemos con gol de Lucas Rodríguez, cuando corren 13 minutos prácticamente en el segundo tiempo, ahora volvemos a perder en ofensiva, y otra vez sale rápido de contra el conjunto de Torque, ojo con esta, la pelota que la tiene Cejas, avanza con pelota dominada, lo va a encarar a Corujo, entra en área, con pelota dominada, la hizo muy bien, golazo, gol, golazo, golazo de Cejas, gol de Torque, un golazo, señoras y señores, y bueno, lo decíamos, Torque de contragolpe era más peligroso, había que tener cuidado, y saca el rédito de cómo se estaba dando el partido. Torque 2, Nacional 0, nada que decir, gana bien el conjunto ciudadano, Menche. Sí, hay un error de la borda en la mitad de la cancha, un jugador, creo que era Allende, que trasladaba la pelota, y es la borda que se va del lateral para tratar de presionar a Allende, y deja todo el hueco que hace Allende, lo ve a Ceja que estaba en el costado de la borda, le pasa la pelota, Ceja lo que tuvo que hacer fue, solo, hacerla diagonal, meterse en el área, sacarse un hombre de arriba y meterla contra el segundo palo, un golazo, un golazo, la metió muy bien, potente, segundo palo, nada que hacer para Rocher, pero apareció muy solo, por un costado, donde estaba la borda allí cubriendo, que fue a marcar, que no tenía que hacerlo, lo fue a marcar por el medio, Allende dejó el hueco, segundo gol de Torque, la verdad, un baldazo para el partido, se pone muy cuesta arriba. Y le cuesta, realmente a Matías Laborda es un jugador que mete, se entrega a mí, dámelo en cuanto a la entrega, a los huevos que mete, pero sigo insistiendo, para mí Laborda es zaguero, da una mano de lateral, el otro día en el clásico metió tremendo cambio de frente para el pase a Ocampo, pero en el retroceso, cuando va, claro está, no tiene el discernimiento ni la velocidad que habitualmente tiene un lateral, y bueno, y ahí tomamos ciertos riesgos que me parece que Nacional no debe tomar, y sobre todo cuando en el banco tenés a Armando Méndez, que es un jugador idóneo para el puesto que ya ha demostrado, pero bueno, hoy tomamos este riesgo, lo capitaliza Cejas, que de contragolpe metió el segundo, no sé, la pelota que la va a tirar al área, si es jugador Agustín Peña, no, prefiere conectar por la derecha, intenta sacar el contragolpe para Nacional, que para meterse en partido tiene que por lo menos descontar, pero está lejos el descuento, ahora Arismendi entrega peligrosamente, se viene Lucas Rodríguez que busca el remate, abre la cancha para Teutén, avanza con pelota, mirada, lo va a cargar a la borda, sigue Teutén, el pase para Lucas Rodríguez, busca hacer el 2-1, sigue Lucas Rodríguez, Lucas Rodríguez para Teutén, a la marca, va Carvallo, y toca con Allende, triangula, escapa, sigue Lucas Rodríguez, avanza centro al área, peligro, gol, de Torque que ha sido mucho más que Nacional, pone el tercero aquí en el Francini y se liquida a los 21 minutos de este segundo tiempo, al partido le sobran 20, bueno, si pudiera haría los 11 cambios, ¿no? Ahora, pero realmente, bueno, es un partido que no le ha salido nada a Nacional en ataque, que en defensa ha sido muy endeble, y bueno, es un partido que Torque no perdona, ¿no? Hoy Torque llega y hoy liquida, Torque ha tenido chances y ha liquidado, gran partido Lucas Rodríguez, el gol, Piscicielo, y gana 3-0 Torque, realmente un muy mal partido de Nacional en todas las líneas, sobre todo sin resolver arriba y con problemas grandes defensivos abajo, lo estudió bien Torque, por las bandas en defensa, nos costó en el primer tiempo y ahora le pusieron un kiosco a la borda por la izquierda, entre Allende, entre Lucas Rodríguez y entre Teutén, hacen lo que quieren por las bandas y por eso llegaron al tercero. Sí, le dio un portazo al partido, ¿no? Le dio un portazo Torque al partido, todo lo que sufrió Nacional por izquierda, por el costado de Almeida en el primer tiempo, bueno, con este pasaje a la línea de cuatro, como se ha parado Nacional en este segundo tiempo, lo ha sufrido todo Matías Laborda, ¿eh? Lo ha sufrido todo por el costado de Matías Laborda, permanentemente triangulando, moviéndose notablemente el conjunto de City Torque por allí, permanentemente haciéndole los uno, en esta no fue la excepción, el desborde de Lucas Rodríguez, el centro, la peinada en el primer tiempo, del mismo Laborda, la pelota cae en el segundo palo y aparece Piziquiro para poner este tercer gol que termina siendo, yo creo que ya está, la tapa para este partido que Nacional va a terminar perdiendo.